Los apartamentos Costa Mar cuentan con vistas al puerto de los cristianos, recepción 24 horas, bar salón y solarium con vistas al paseo marítimo y al océano atlántico. Todos los apartamentos son luminosos y tienen un balcón amueblado. Los apartamentos del Costa Mar presentan una decoración sencilla y funcional en cálidos tonos mediterráneos. Todos disponen de zona de estar, baño privado y zona de cocina con nevera y cafetera. Los apartamentos Costa Mar están situados en el centro de los cristianos, a 500 metros de la oficina de turismo y de varios restaurantes y bares. El complejo dispone de aparcamiento privado gratuito. Si lo desea, en recepción podrá alquilar un coche o una bicicleta. A 5 minutos a pie se halla la parada de autobuses locales. Desde los cristianos parten ferries regulares a La Palma y La Gomera. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.